En la localidad de Antonio Nariño, aquí queda el barrio Restrepo, donde la policía y en medio de una persecución logró capturar, según ellos, a los miembros de una banda que acababan de robar en un bus del SITP. Robaron las pertenencias, huyeron en un vehículo, hubo intercambio de disparos con los uniformados por la avenida 1 de Mayo, pero al final todos fueron capturados las pertenencias entregadas a las víctimas y estos sujetos entregados a la Fiscalía en la URI del sector de Molinos.